¿Qué pasa bicharracos? Y la Cape Epic 2023 ya está aquí. Mañana arrancamos nuestra séptima Cape Epic y es una Cape Epic súper especial. Venimos de la mierda más absoluta, de pasarlo muy mal y estar hoy aquí para mí es un sueño, es haber conseguido superar una lesión que me ha hecho verlo todo muy negro. Lo hemos pasado muy mal, pero antes de nada quiero dar las gracias a todos los que me habéis apoyado en esos malos momentos, en todos los mensajes de ánimo, aquí en el Registration, muchísima gente también animándome, súper feliz de verme aquí. Hoy hemos visto la etapa prólogo con Alice, Alice la tengo perdida por ahí porque ya está reventada. Quedan menos de 24 horas para esta primera etapa, son 27 kilómetros y 800 metros de nivel acumulado. Las sensaciones son buenas con Alice, llevamos dos días pedaleando y nos entendemos a la perfección, pero es un recorrido duro. Por suerte estos tres días en Cape Town he podido rodar, me he hecho la nueva Oïd, que es un bicicletón que me está ayudando mucho a llevar bien estos senderos porque hacía ya cinco meses que no veía una bajada. La espalda, las fracturas no me molestan, el nervio no me molesta, pero sí es verdad que tanto de cervicales como de lumbares estoy sufriendo un poquito. Así que de patas vamos bien, de motivación vamos sobradísimos, así que mañana a darlo todo con más cabeza que nunca y poco a poco, que como dice Alice, ella es de fondo y la Cape es muy larga. El que faltaba para cerrar el día, menudo día llevamos, bicharraco. Anda Ragnar, ven para aquí que me tiene contento tu socio. Está aquí trapicheando con los anacardos. Dice que ha hecho una... ¿Cuánto ha costado la compra de hoy? ¿Lo quieres saber? Sí, claro que lo quieres saber. ¿Has visto cómo ayer te engañan? Tú me estás engañando, lo vas a te pillado. Ahí eran dos bolsas. Tengo que controlar a esta gente todo. O sea, ayer me vine con un ticket de 130 euros, Nagore. Esto es de locos. A las nueve de la noche a la cama, dijiste, ¿no? ¿Qué hora es? Tenemos diez minutos para dormir. Ay, ay, ay. Y tú has visto todo esto, ¿no? Alice como buena carretera, escuela carretera, doce imperdibles por dorsal. Los bikers normalmente llevan cuatro y van ahí como cometas guapas. Nosotros mañana tenemos crono. Salimos con el mono. Mono factory, tío. Sin excusas, ¿eh? Y el dorsal, que lo tengo aquí. 421. Seis leones, ¿eh? Y el anacardos va como que trabaja y piensa que no hace nada en todo el día. Me has dicho, ponte aquí y haz como que haces cosas. Desde luego, es un carado. Es un sinvergüenza. Aquí en esta habitación hay drama. Mañana, etapa prólogo. Vamos a dormir poco. Nos levantamos a las siete de la mañana porque la jefa manda. Tenemos traslado. Tenemos que dividir la maleta en dos. Cosas que se quedan en el hotel y la vida y el lujo en el hotel de Cape Town se acabó. Pero esto es la Cape. Estamos muy contentos de estar aquí y de poder contarlo, que es muchísimo. Vídeos diarios. Esto es etapa prólogo Cape Epic. Vamos arriba, dicharracos. Tenemos 10 minutos antes de la salida y ya el Capo no está, ¿eh? Capo, que te esperan. Y ya estamos aquí. Hoy es el día. Domingo en Merendal. Etapa prólogo. Ambiente de locos. La Cape Epic es la mejor carrera del mundo. Estoy con la mejor compañera posible. Y estoy en una nube. Súper feliz de estar aquí. Hoy me he levantado con la espalda fatal. Pero ahora calentando con Alice. Las piernas van bien. Estamos contentos. Estamos animados. Lo importante es hoy no fallar, asegurar y de menos a más. Que la prólogo se puede perder la Cape, pero nunca se puede ganar. Y se sale subiendo. Vamos regulando a Alice con buena cadencia. Y ya empezamos a pasar los primeros corredores, ¿eh? Y kilómetro 2, la subida más larga del día, ¿eh? Y kilómetro 4 hemos coronado. Primera bajada. Con mucha pendiente, ¿eh? Mi amor, morenaza. Y esto va para ti, ¿eh? Vaquitas blancas y negras de Sudáfrica. ¡Vamos! Y pasarelas y cocodrilos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me right! ¡And me left! ¡Thank you! Y kilómetro 13, estamos en la segunda subida larga del día. 225 vatios medio llevo yo. Y Alice ahí guardando. Y senderazos de merenda, ¿eh? ¡Larga vida la Cape! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Ivo! ¡Vamos, Campo! ¡Y un kilómetro a meta, eh! ¡Lo tenemos ahí! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! De locos, locos. Y yo creo que hemos hecho nuestra mejor carrera. Ella es belga, unas chocolatinas belgas, y le hago la coña de que vamos a sacar medalla de chocolate. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!